Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Piden reembolso. Luis Miguel colmó la paciencia de fans en México por esta razón. Usuarios lo abuchearon varias veces. Aunque la carrera de Luis Miguel volvió a la cima del éxito por su bioserie, sus presentaciones en vivo la están llevando hacia abajo nuevamente. Tan solo en el concierto del lunes en el Auditorio Nacional, los asistentes quedaron tan inconformes que pidieron su reembolso. De acuerdo con testigos, el cantante no sabía las letras de sus canciones, las cantaba la mitad o ya a punto de terminar. Además, dejó mucho tiempo al mariachi solo y en su éxito la fiesta del mariachi solo entonó la parte final. Su mala actitud provocó que el público lo abucheara y al terminar el show, escribiera a Ticketmaster pidiendo su reembolso. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.